Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el caso de Alexander Woodhore, un caso que transcurrió en Estados Unidos en el año 2018. Este caso involucró a un joven de tan solo 24 años que pierde la vida a manos de su exnovia. Antes de comenzar les recomiendo que se suscriban y activen la campanita para que así yo te les avise cada vez que yo subo un video. Por aquí les estoy dejando mis redes sociales por si quieren seguirme y estar en contacto conmigo. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo empezó todo. Alexander Lema Sidney Woodward nació el 1 de enero de 1994 en Florida, Estados Unidos. Hijo de Kimberly y John Woodward. Tenía dos hermanas, una llamada Sarah y la otra Nicole. Además un hermano llamado Jordan, siendo él el mayor. Alex, como le decían de cariño, asistió a la escuela secundaria de Osceola y se graduó en el 2012. Continuó su educación en la Universidad de Wisconsin y recibió su licenciatura en filosofía y biología en la primavera del 2017. Planeaba asistir a la escuela de posgrado en la Universidad de Oregon para obtener su maestría en filosofía. Alexander trabajaba en una cafetería en el centro de Euclidre como barista nocturno. Era tutora en el campus y también impartía algunas clases de filosofía en la escuela secundaria local de Euclidre. También puso en marcha algunos clubes de lectura de libros de filosofía. Y su sueño era convertirse en profesor en la Universidad de Oregon. Le gustaba leer, estar en la cafetería y ayudar a la gente. Además, amaba lo desagradable. Le encantaban los bichos y amaba las arañas. Lo suyo era encontrar cosas que a la gente no le importaran. Le encantaba especialmente el tiempo que pasaba con su familia y amigos. Hacia finales del verano del 2017, Alexander conoció a una joven llamada Ezra McCandless, de 18 años de edad, en la cafetería Reisys en el centro de Euclidre. De Ezra, se conoció que nació el 6 de octubre de 1997 en Wisconsin. Con el nombre de Mónica Kay. Su madre era Roselena Gunnelson. Una mujer que al principio tuvo que cuidar a su hija sola, ya que el padre biológico de Mónica no se hizo cargo de ella. Aún así, posteriormente, entabló una relación con un hombre llamado Yoshane Carle, quien adoptó a Mónica cuando ella tenía apenas 4 años. La relación llegó a su fin y se divorciaron cuando Mónica tenía 12, pero ella siguió teniendo una relación cercana con su padre. Durante la escuela secundaria, decidió probar diferentes nombres y pronombres. Luego, cambió legalmente su nombre a Ezra McCandless. Después de abandonar la universidad, se mudó a la ciudad de Euclidre, Wisconsin. Casi al mismo tiempo en que conoció a Alexander, también conoció a otro hombre llamado Jason Mengel, un médico de la Guardia Nacional de 33 años, con quien luego de varias salidas decidieron empezar una relación sentimental y se mudaron juntos en agosto del 2017. Dado que Ezra junto a su novio Jason pasaban mucho tiempo en la cafetería donde trabajaba Alexander, el trío entabló una amistad. A principios del otoño del 2017, Ezra descubrió que estaba embarazada del hijo de Jason, por lo que condujo hasta Minneapolis para hacerse un aborto y se realizó el procedimiento el 6 de octubre del 2017, que también era su cumpleaños. No mucho tiempo después, comenzó una relación romántica secreta con Alexander. A principios de febrero del 2018, Ezra alegó que fue agredida sexualmente por uno de los amigos de Jason llamado John Hansen. Sin embargo, aunque los detectives que investigaron el reclamo entrevistaron a Alexander, él no apoyó las versiones de los hechos de Ezra y más bien diría que ella le dijo que fue consensuado. Ella simplemente se arrepintió y el caso se abandonó. Al parecer, la relación de Ezra con Jason ni siquiera era un triángulo amoroso. Era un cuadrado amoroso. Y esas relaciones comenzaron y terminaron con Ezra. Para la mitad de febrero del 2018, mientras Jason estaba afuera por dos semanas de servicio en la Guardia Nacional, Ezra se fue de Eau Claire y regresó a la casa de su madre en Stanley, Wisconsin. Cuando regresaba Jason, la pareja se reunía en los hoteles. Durante una de las estadías en el hotel, Jason leyó mensajes en el teléfono de Ezra y se enteró de sus relaciones con Alexander y John, aunque afirmó que este último fue un abuso. Jason se enfrentó tanto a John como a Alexander. Incluso hubo una discusión pública con los tres sobre el presunto abuso y las relaciones en la cafetería de Eau Claire. Posterior a eso, Ezra culpó a Alexander por arruinar la relación de ocho meses entre ella y su novio. Y el 24 de febrero del 2018, le envió un mensaje de texto a Alexander diciéndole que no volvería a hablar con ella nunca más. En tanto, ella continuó hablando con Jason y le enviaba diarios en los que expresaba su malestar por haberlo traicionado. Ella había querido entregárselos a ella misma, pero él se negó y le pidió que se los enviara por otros medios. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día jueves 22 de marzo del 2018, desesperada por reconciliarse con Jason, Ezra se presentó en la cafetería en Eau Claire para encontrarse con él sin previo aviso. Después de minutos de conversación, Ezra le dijo a Jason que estaba de regreso en la ciudad e iría a visitar a Alexander de 24 años de edad, alegando que tenía algunos escritos que quería que él viera. Agregó que iba a compartir esos diarios con Alex e iba a convertirse de nuevo en Ezra McCandless. Luego salió del lugar. Como Jason sintió algo extraño en la forma en que ella actuaba y en las cosas que había dicho, decidió seguirla en su bicicleta. Fue así como al llegar a la casa de Alexander, vio el auto Chevy Impala 2003 de Ezra afuera, con el motor todavía encendido. Mientras esperaba que saliera Ezra, Jason caminó de un lado a otro cerca del área durante unos 45 minutos. Aquí, una persona lo vio y preocupado por el comportamiento inquieto de él, llamó enseguida a la policía. En ese instante, después de esperar unos 45 minutos, Jason entró en la casa sin llamar y encontró a Ezra y Alexander en medio de una conversación bastante tensa. Jason les dijo a ambos que deberían hablar en un lugar público y luego salió de la casa. Allí se encontró con la policía de Euclid. Jason les explicó a los oficiales que estaba allí porque estaba preocupado por Ezra, ya que ella no estaba actuando como ella misma. En las imágenes de las cámaras del tablero de policía, se puede ver un oficial hablando con Alexander afuera de su casa, quien estaba parado al lado del auto de Ezra. Mientras, ella estaba sentada en su automóvil en el asiento del conductor, pero eso no se ve en el video. Después de ver que no había ningún inconveniente, aproximadamente a las 1 y 5 de la tarde, los oficiales y Jason se retiraron. Esta pasó a ser la última vez que se vio con vida a Alexander Woodward. Resulta que momentos más tarde, alrededor de las 4 y 5 de la tarde, Ezra apareció llamando a la puerta de una granja en Springbrook, cerca de Euclid. Estaba cubierta de barro, ensangrentada, con moretones y descalza. Ella pidió un médico afirmando que había sido víctima de un asalto. De inmediato, fue llevado a un hospital local donde preguntó por Jason Mengel. Inicialmente, les declaró a los oficiales, paramédicos y personal del hospital que no podía recordar lo que había sucedido o quién era el responsable. Paralelo a eso, esa misma noche, los oficiales no pudieron dar con el paradero de Alexander. Los detectives visitaron su casa y llamaron a su teléfono celular sin éxito. La policía también se puso en contacto con la familia de Alex. Pero al día siguiente, sin otro lugar a donde ir, la policía regresó a la granja y mientras buscaban allí, los oficiales vieron huellas de sangre en el suelo. Luego de seguirlas, encontraron el cuerpo sin vida de Alexander Woodward. Estaba colgando del asiento trasero del lado del conductor del Chevy Impala 2003 de Ezra, en un camino de tierra cerca de la granja. Había sufrido 16 puñaladas en la cabeza, el cuello, la ingle y el torso. El auto estaba atascado en la tierra. Posterior a este hallazgo y después de que los oficiales del condado regresaran al hospital y le dijeran a Ezra que habían encontrado su auto y el cuerpo de Alexander, ella cambió su narrativa de los hechos y empezó a decirle a los investigadores que ella estaba conduciendo con Alexander a algún lugar cuando de repente su vehículo se quedó atascado en un camino embarrado a las afueras de Eucler. Originalmente, dijo a las autoridades que Alexander talló literalmente la palabra niño en su antebrazo izquierdo afirmando que lo había hecho en represalia después de que dejó de identificarse como hombre. Una identidad que, según, dijo que Alexander prefería. Después, fueron al asiento de atrás y él empezó a atacarla y ella se defendió. Agarró el cuchillo y comenzó a apuñalarlo en cualquier lugar y en todas partes en un intento de escapar. Sin embargo, poco tiempo después, Ezra modificó sus declaraciones para afirmar que ella misma se talló la palabra después de apuñalar a Alexander porque simplemente no concordaba la manera en que supuestamente se talló de haber sido Alexander. El hecho de que Ezra inicialmente había proporcionado la ubicación incorrecta y que los restos de Alexander fueron perforados brutalmente tampoco ayudó a su caso, por lo que su historia de defensa personal pronto se consideró inventada. Por lo que, debido a todas esas evidencias, el 6 de abril del 2018, Ezra, de 19 años de edad, fue detenida por el cargo de homicidio intencional en primer grado. Un año y medio después de los hechos, exactamente el 15 de octubre del 2019, comenzó el juicio contra Ezra McCandless. En el juicio, la acusación destacó las inconsistencias en las historias de Ezra, además de que cada tanto cambiaba las versiones. Inicialmente había dicho, me corté la mano porque seguía tratando de agarrarlo y finalmente me liberé, finalmente le quité el cuchillo. Más tarde, dijo en el juicio, entonces decidí darle un rodillazo en la ingle y él dejó caer el cuchillo en ese punto. Instantáneamente agarré el cuchillo, empecé a apuñalarlo en cualquier lugar y en todos los lugares que podía. Ezra afirmó que Alexander la había atacado en el asiento trasero de su auto. Sin embargo, la mayoría de las pruebas de sangre en la escena se encontraron fuera del auto. Alexander prácticamente no tenía heridas defensivas, ya que se cree que Ezra lo tomó por sorpresa. En una entrevista antes de que se encontrara el cuerpo de Alexander, ella había dicho que el incidente ocurrió en Owen Park, pero según la fiscalía, fue para alejar a las autoridades de la escena real. También se confirmó que el cuchillo utilizado para matar a Alexander era de la casa del padre de Ezra. Su padre, Joshen, declaró en el juicio que anteriormente le había dado cuchillos a su hija. Al estrado, también subió a testificar el doctor que trató a Ezra en la escena de emergencias y evaluó sus heridas. Este testificó que sus heridas de arma blanca parecían tener las características de heridas autoinfligidas. Los fiscales dijeron que Ezra había apuñalado a su ex amante con la esperanza de evitar que se interpusiera en el camino de ella para reavivar su relación con Jason. En otras palabras, todo sugiría que Ezra había premeditado sus acciones porque quería recuperar a Jason y hacer sufrir a Alexander por como supuestamente había arruinado su conexión en primer lugar. Agregaron que dado que Alexander prácticamente no tenía heridas defensivas, sugiría que ella siempre había planeado atraerlo y realmente tomarlo por sorpresa para sacarlo de la escena para siempre. En tanto, la defensa afirmó que Alexander Woodward estaba enojado porque Ezra no quería estar con él. Su abogado defensor declaró que estaba luchando por su vida después de que Alexander la forzó y luego la atacó. Ella continuó declarándose inocente y testificó nuevamente que lo había apuñalado en defensa propia y que solo quería intentar escapar. Por su parte, la fiscal de distrito Andrea Nodolf en una de las audiencias concluyó diciendo que Ezra sabía exactamente lo que estaba haciendo durante esas horas desde que salió de la casa de Alexander hasta que llegó a la puerta de la granja. Andrea dijo que Ezra se tomó todo el tiempo que necesitaba para organizar metódicamente la escena del crimen mientras Alexander yacía herido. Está tratando de averiguar qué hacer. Se está quitando la ropa y tratando de cortarla. Ella estaba tratando de cortarse a sí misma. Claramente era alguien que estaba intentando organizar un ataque pero en realidad era Alex quien intentaba desesperadamente sobrevivir dijo la fiscal. Alexander fue encontrado colgando del asiento trasero porque dice Andrea que Ezra intentó pero fracasó sacarlo a rastras para poder alejarse. Ella creía que estaba tratando de sacar a Alexander de allí y luego cuando eso no funcionó tuvo que ir con un plan diferente. Alexander fue encontrado con una bufanda alrededor de su cuello. Andrea sospecha que estaba tratando de detener el sangrado. Ninguna de las heridas fue letal en sí entonces si hubiera recibido una intervención médica rápidamente posiblemente podría haberse salvado. La fiscal mencionó que creyó que Ezra cometió un último acto despiadado pues ella secuestró y rompió en pedazos el teléfono de Alexander con la intención de dejarlo sin medios para que no pudiera contactarse con alguien aunque Ezra afirmó que lo rompió accidentalmente cuando se cayó. Finalmente por todas las pruebas presentadas el 1 de noviembre del 2019 Ezra McHandless fue declarada culpable de matar a puñaladas a Alexander Woodward de tan solo 24 años. Tres meses después antes de ser sentenciada cuando llegó el momento de la defensa para persuadir al juez hablaron sobre el pasado de Ezra y la llamaron una persona cariñosa que era buena con los niños y los animales. La madre de Ezra subió al estrado y dijo que ella no recibió la atención que merecía cuando era niña. Su madre dijo que luego del divorcio todo fue duro para ella. Ezra me enseñó tantas cosas tantas lecciones sobre el amor y la aceptación. Le pido a señoría que me dé el regalo de un mínimo de 20 años de libertad condicional y entiendo que eso no significa que la libertad condicional alguna vez sucederá. El abogado defensor le pidió al juez que le diera la oportunidad de una supervisión extendida lo antes posible. Dijo que en 20 años Ezra merecerá la oportunidad de demostrar que ya no es una amenaza para la sociedad. La propia Ezra fue la última persona en dirigirse al juez y dijo quería mucho a Alex yo también siento una gran pérdida nunca encontraré palabras para expresar cuánto lo siento. Aún así después de aproximadamente cuatro horas de que la defensa y el estado se dirigieran al juez él dijo que no podía saber si Ezra seguiría siendo un peligro para la sociedad dentro de 20 años por lo que fue sentenciada a cadena perpetua con elegibilidad para libertad condicional después de 50 años. Posteriormente Ezra culpó a los medios de comunicación por su condena afirmando que fue descrita incorrectamente como una demonio sexual y mentirosa. Ezra estuvo recluida en la cárcel del condado de Dome en Wisconsin hasta la fecha de su sentencia. Luego fue trasladada a donde está actualmente en el Instituto Correccional Teichida en Fondulac, Wisconsin. Para diciembre del 2022 Ezra junto a sus abogados presentaron una apelación donde pedían un nuevo juicio. Los abogados dijeron que el tribunal nunca escuchó la historia completa. La apelación de Ezra alega que el juicio del 2020 estuvo comprometido de principio a fin. Sus abogados afirman que las entrevistas iniciales en las que ella dio declaraciones inconsistentes se realizaron ilegalmente y deberían excluirse de un nuevo juicio. Dicen que fue interrogada mientras estaba recluida involuntariamente en un centro psiquiátrico y nunca le leyeron sus derechos Miranda. El oficial de policía que realizó las entrevistas dijo que eso se debe a que aún no la trataban como sospechosa. Pero la apelación afirma que usó tácticas coercitivas diseñadas para provocar una respuesta culpable y plantar recuerdos cuando Ezra dijo que sufría pérdida de memoria. Pérdida de memoria que según la apelación es el resultado de un trastorno de estrés postraumático. Un psicólogo proporcionó a la defensa el diagnóstico citando múltiples casos de abuso sexual que comenzaron cuando Ezra era una niña y continuaron solo unos meses antes de la muerte de Alexander. La mayoría de estos incidentes se ocultaron al jurado para evitar una acusación de informes falsos. Pero ahora sus abogados dicen que el jurado carece de contexto para el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático que es esencial para comprender la afirmación de defensa propia de Ezra. Ese mismo psicólogo dijo que cree que es posible que su trastorno la haya llevado a un estado disociativo de conciencia en los momentos previos a la muerte del joven. Ezra alega que él estaba encima de ella cortándola con un cuchillo y ella tenía motivos para creer que Alexander tenía la intención de matarla. Ese racionamiento proviene principalmente de las anotaciones en el diario hechas por Alexander que hacen referencia a dañar a Ezra. Esas entradas nunca se mostraron al jurado. También dijeron que el estado dio testimonios inapropiados incluidos ataques personales contra Ezra. No solo eso sino que la apelación alegó que el jurado no estaba debidamente preparado antes del juicio. Y mientras la familia de Ezra ha creado una página de GoFundMe para financiar su apelación. Ezra escribió lo siguiente en la página. Lo que enfrento ahora es una cadena perpetua obligatoria. El viaje que tomaré ahora son los pasos necesarios para volver a ser escuchada en un tribunal superior. Seremos la voz implacable del cambio frente a los prejuicios, la incomprensión y la justicia. Apoyo una voz de cambio y sé una voz de cambio. Por los momentos se está a la espera de la respuesta. Pero bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario, sugerencia para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Ya saben, mi nombre es Mayra pero pueden decirme machi. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!